La SER acaba de informar sobre las cifras económicas del Barcelona y la verdad es que, pese a que venía avisando de esto, estoy sumamente sorprendido. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, vídeo que hago así sobre la marcha, muy rápido, justo antes de irme para otro sitio. Pero es que acabo de ver las cifras económicas que ha dado la SER, que se supone que vienen filtradas del Barcelona, y alucino completamente. El Barça habla de una previsión de ingresos de 1.300 millones este año, 900 millones de gastos, una masa salarial ya de 620, y una previsión de que van a tener un límite salarial de 680. Aparentemente, se podrá decir, oye, pues si tienen una previsión de límite salarial de 680 y la masa salarial de 620, pues están bien, ¿no? Están bien porque están por debajo de su límite, van a poder inscribir, no van a tener grandes problemas. Pero hay que ir partida por partida analizando un poco esto, porque claro, todo tiene su truco, ¿no? Para empezar, los 1.300 millones de ingresos. Bueno, esa es la previsión que tiene el Barcelona para esta temporada. Diréis, oye, son completamente altos, son altísimos, son históricos. Sí, porque el Barcelona está contando como ingresos, como debe hacer, por otra parte, con las palancas, ¿no? Con el 15% que ha vendido a partir del 1 de julio, y con el 25% que ha vendido, o 24,5% de Barça Studios. Eso le ha procurado un ingreso adicional como de 500, 550 millones de euros o 450, depende si cuentan o no cuentan, esa plusvalidad extra, y lógicamente eso lleva a que la previsión de ingresos suba enormemente, ¿no? Si le quitamos a esos 1.300, 450, el Barça estaría reconociendo que como ingresos ordinarios va a tener unos 850, que ya me parece una previsión muy, muy, muy optimista, si digo la verdad. Me parece incluso demasiado optimista. Pero bueno, pongamos que el Barça se está considerando un ingreso por el 15% de los derechos de unos 400 y pico, porque están contando esa plusvalidad extra, y de lo de Barça Studios de 100, pues le quitamos esos 500 y pico y se nos quedan eso. Cerca de 800 millones de euros que prevé el Barça ingresar en una temporada en la cual hay que ver si se van recuperando poco a poco los ingresos pre-pandemia, porque no está para nada, claro. Una cifra que me deja alucinado, 900 millones de euros de previsión de gastos. Es una auténtica barbaridad, 900 millones de euros de previsión de gastos. Esto supone que si el Barcelona, en su escenario optimista, tiene como ingresos ordinarios unos 800 millones, gastará o perderá, digamos, que todavía 100 millones por su actividad ordinaria. Es decir, si no tenemos en cuenta los ingresos por las palancas, por la venta de activos, que obviamente no van a seguir en las siguientes temporadas, el Barça, por su actividad ordinaria, seguiría perdiendo 100 millones de euros. Otro dato que me deja loquísimo. El Barça hace un tiempo reconoció que tenía una masa salarial de 540 millones de euros y Eduard Romeu, el presidente económico, decía que el objetivo era... No, 560 millones de euros y que el objetivo era bajarla 140, es decir, situarla en 420. Porque el Madrid tiene una masa salarial de 400 y el Bayern, por ejemplo, de 330. Decía que evidentemente ahí tenían una desventaja absoluta porque estaban pagando muchísimo más de lo que tenían que pagar a sus jugadores y estaban asumiendo mucho más por amortizaciones de lo que les tocaba. El caso es que el objetivo era pasarla de 560 a 420. Las cifras que da LASER es que el Barcelona ya habría pasado a 620 millones de euros de masa salarial. Es decir, en lugar de bajarla a 140, de momento la habría aumentado en 60 millones de euros. Y esto no puede ser una sorpresa porque lo venimos comentando. Cuando tú haces tantos fichajes, tienes que contar con el salario de esos nuevos jugadores más las amortizaciones. Y no puedes contar con que seguro que podrás vender a los jugadores que tú quieres vender en las cantidades que tú quieres vender y que los jugadores van a poner facilidades. Esto lo hemos comentado muchísimas veces. Los jugadores, cuando ven que hay dinero, cuando ven que tú estás fichando, que tú estás invirtiendo, son mucho menos sensibles a que les expongas problemas económicos, que necesiten su salida. Cuando tú le dices a Bradway que renuncie a su salario y que se vaya con la carta de libertad a otro equipo, Bradway te dice, oye, si hay dinero para Lewandowski, también hay dinero para pagarme a mí, lo que me debes. Y lo mismo con Frenkie de Jong, y lo mismo con Untiti, y lo mismo con otros jugadores que aún encima en su momento han hecho ciertos sacrificios o han tenido ciertos gestos a favor del club, como el caso de Untiti, y que ahora no se ven recompensados. Memphis Depay es otro buen ejemplo. Hablan de que quieren cobrar el Barça 20 millones por su transferencia. Cuando Memphis Depay llegó libre hace un año, cobrando menos de lo que podía haber cobrado, seguramente en otro sitio, y ahora le piden que consiga una oferta de 20 millones de euros y que lo acepte. Esos 20 millones de euros van a ser de menos para Memphis Depay en su futuro contrato. Esto está claro, que si un equipo los paga es porque no se los va a pagar después a él. Así que Memphis Depay, lógicamente, se opone. 620 millones de euros de masa salarial, insisto. Es que seguiría estando muy por encima de la masa salarial del Madrid. Muchísimo por encima, porque el Madrid aún encima ha tenido salidas importantes, como la de Bale, la de Isco, la de Marcelo, que han hecho que la llegada de Rudiger y Chumameni seguramente suponga menos que el ahorro que ha tenido en la masa salarial. Y por último, prevén un límite salarial de 680 millones de euros. Esto está a la espera, y esto es información de que la Liga acepte esos criterios. La Liga ya ha recibido la documentación, la está analizando, y tiene que aceptar los criterios del Barcelona para que realmente, pero el 100% de los criterios para que el límite salarial sea 680. Y hay varios temas que son discutibles. El primero, oye, si yo estoy cediendo unos derechos de televisión por 25 años, el 25% de los mismos, ¿por qué eso es un ingreso solo para un año y no es una especie de arrendamiento? Es decir, yo cedo un bien de mi propiedad a cambio de que me pagues un dinero. Eso puede también tener que ver con un arrendamiento, ¿no? Y el arrendamiento, lógicamente, te obliga a imputarte el ingreso en cada temporada. Después, si vendes por 207 y 320, por poner un ejemplo, los derechos, ¿por qué te das una plusvalía de 267 y de 400? Cuando realmente estás vendiendo por bastante menos, ¿no? Pues este es otro criterio que tiene que aceptar la liga, porque no es lo mismo que la liga le cuente un ingreso de 207 que de 267. Como os podéis imaginar, cambia mucho el límite salarial en función de una cosa u otra, ¿no? Así que será otro tema importante que la liga todavía, y es mi información, no ha validado y que está analizando con bastante detenimiento para ver cómo se resuelve, ¿no? En definitiva, que son bastantes cosas que todavía están en el aire, pero lo que no parece estar en el aire es que el Barça, de momento, tiene una masa salarial de 620, que en su objetivo de reducirla en 140 de momento, pues lo que ha hecho es aumentarla en 60, es decir, una desviación de 200 millones de euros. Es verdad que todavía tienen mercado para dar salidas, pero también para hacer llegadas, ¿no? Para hacer fichajes que se siguen rumoreando. O sea que no tengo ni idea de cómo va a evolucionar esa masa salarial en el próximo mes que todavía queda para poder hacer movimientos, ¿no? Tendremos que verlo, lógicamente, pero de momento la previsión no es buena, ¿no? Y esto a futuro, pues implica que el Barcelona, cuando deja de contar con el efecto de las palancas, todavía no tendrá a nivel o su presupuesto. Insisto, si tú gastas 900 millones de euros e ingresas por tu actividad 800, todavía tienes un agujero de 100 millones, que además se puede ir incrementando porque vas a dejar de contar con esos 40 millones de los derechos de televisión que te tienen que llegar de cada año, o determinadas partidas como la partida del estadio cuando te desplaces a Montjuic, ¿no? Que vas a dejar de contar también con esos ingresos. Así que un tema interesante que analizar en el futuro. Y sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.